Con una vista aquí al Estrecho de Magallanes, está culminando otra de las actividades. ¿Cómo estás, Julio? Estoy muy contento, muy feliz, porque la lectura estuvo maravillosa. Quedamos con gusto a poco. Con esta vista privilegiada, con este clima también, que es como de mucho viento. Nada, estoy como súper, súper contento. ¿Cómo estuvo lo de una actividad también en el Centro Cultural? Hicimos la inauguración oficial del festival. Lo hicimos en streaming, sin público, solamente vinieron algunas personas relacionadas con el festival. Después de reproducir los saludos de las autoridades relacionadas con el festival, que lo recibimos en video, dimos paso a la presentación del proyecto de envío del Podemos Universal a la Nebulosa Saco de la Luna. Estuvo muy bueno también, hay todos los integrantes, el equipo de Andanés, por el tipo de Rosario Grande y los ministros de la República del Poet. ¿Cómo va lo de la participación y los poemas que han enviado? ¿Cómo ha estado? Estamos en los 21.000, llegando a los 22.000. No, sí, se ha aumentado la participación. así que también la verdad que tenía mucho miedo te confieso bueno, ha costado mucho organizar esto, ha sido muy difícil y de repente retrocedimos a fase 2 entonces te digo que todo parecía con pirar contra contra el presentador estoy aliviado me siento aliviado si, ayer está muy cansado me siento contento todas las cosas han salido bien así que nada mañana es el día mañana es el día que vamos a enviar la onda a la negrosa saco de carne ¿y cómo está? ¿estuvo preparado? ¿cómo ha andado? está súper preparado en este momento están trabajando en eso en el centro cultural de Punta Arena ¿cómo se va a poder ver eso? repetirlo, Julio vía streaming por los canales del festival que en Facebook ustedes buscan Acrux Festival y por Facebook Live así lo vamos a transmitir entonces bueno es emocionante verlo ahí minuto a minuto va a empezar la transmisión a las 9 y media y a partir de ahí todo es una una vorágine hasta llegar al anochecer que anochece como a las 10 y media en ese momento vamos a enviar la señal la negrosa saco de carbón y vamos a proyectar la onda van a estar ahí los chicos de Lickenland proyectando la onda en uno de los muros del centro cultural ya hicimos las pruebas ¿se podrá asistir o solamente vía streaming? mira en rigor se puede asistir hay un como es al aire libre tenemos una forma más amplia pero lo vamos a transmitir por streaming y no sé cuántas personas van a llegar bueno va a ser tarde también entonces tampoco esperamos que lleguen muchas personas no estamos llamando masivamente a que vayan todos tampoco hay tanto espacio para acoger una multitud pero bueno que salga todo bien ojalá eso